Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos se pone en plena calle un Bugatti Lavotrou Noa de 11 millones de euros y bueno, va a estar hasta el siguiente mes de marzo 2021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como es tradicional en navidad, las calles de cada ciudad se iluminan y se engalanan para festejar esta misma fecha es algo que por supuesto también ha querido hacer la ciudad local de Molsheim que es precisamente donde está domiciliada la sede principal de la marca Bugatti que también es famosa por la celebración de un conocido comercio navideño cada año la placer de la Getel de Ville se llena de puestos con productos típicos pero en esta ocasión debido a la enfermedad desconocida coronavirus el evento quedó suspendido bueno, sin embargo, para mantener cierto nivel de efectividad Bugatti decidió exponer como si fuera un árbol de navidad el modelo Lavotrou Noa situado dentro de una urna de cristal bueno, estará en este lugar hasta finales del siguiente mes de marzo y esto es lo que dijo el alcalde de la ciudad Molsheim Laurent Furtz estoy muy agradecido por este maravilloso regalo a nuestra ciudad ahora todos los residentes de Molsheim tienen la oportunidad muy especial de admirar esta obra maestra única la Vautour Noa de la que Tore Bugatti sin duda habría estado muy orgulloso bueno hay que destacar que la marca Bugatti se originó en esa misma ciudad francesa Molsheim ciudad en la que Tore Bugatti fundó su compañía automotriz y comenzó a fabricar sus propias máquinas hace ya más de 110 años este modelo debutó de manera oficial en el Salón del Automóvil de Ginebra del año pasado 2019 para conmemorar los 110 años de la compañía Bugatti esta máquina hiperdeportiva que ya fue vendida por 11 millones de euros algo así como 33 millones de pesos chilenos con impuestos incluidos rinde homenaje al legendario modelo Type 57 SS Atlantic del hijo de Tore Bugatti que desapareció al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y jamás fue encontrado de nuevo y con esto me despido adiós comifuera chau